Ex jefe de una plaza criminal en el estado de Tamaulipas, identificado como Fernando Flores Rodríguez de 25 años de edad, finalmente fue puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia. De aquella entidad por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, gracias a los trabajos de colaboración entre las dos entidades de justicia. El ahora imputado contaba con una orden de aprehensión emitida en el año 2015 por el delito de violación en agravio de una menor de edad, siendo el juzgado de primera instancia de lo penal del sexto distrito judicial en el estado con ejercicio en Miguel Alemán, Tamaulipas, quien dictó el mandamiento en su contra, toda vez que las pruebas aportadas concretaron el documento. Sin embargo, Fernando Flores Rodríguez, al tener conocimiento de lo ocurrido se dio a la fuga al estado de Zacatecas, donde permaneció hasta hace dos meses, cuando policías federales destacamentados en el municipio de El Llano, lo detectaron circulando a bordo de un vehículo de procedencia sospechosa lo que derivó la desconfianza de los agentes. Con la unidad estacionada, los policías se percataron de la presencia de dos personas, siendo el imputado así como un acompañante a quienes les realizaron una revisión de rutina, en la cual no encontraron nada en sus pertenencias. Sin embargo, cuando inspeccionaron la unidad, descubrieron en la parte posterior un cargamento importante de heroína así como armas de fuego, entre ellas una de calibre 5.7. Por tal motivo, Fernando quien en ese momento se identificó con otro nombre y su acompañante, fueron remitidos a la Procuraduría General de la República Delegación Aguascalientes por la droga y el armamento que portaban en el momento de la revisión, ante el agente del Ministerio Público Federal. El probable responsable se identificó con su nombre verdadero, y cuando ingresaron sus datos a Plataforma México, la base de datos arrojó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violación. Además, dentro de los trabajos de inteligencia que llevó a cabo la dependencia federal, se confirmó que Fernando era buscado por el FBI, luego de ser el principal sospechoso de la muerte de tres hondureños ocurrida en el mes de agosto del año 2014, en el estado de Texas, Ewa. En el enfrentamiento tres hombres de nacionalidad hondureña fueron ejecutados con rifles de asalto en una vivienda localizada al norte de Álvarez R.D., además en la escena fue encontrada una granada de fragmentación activa. El triple asesinato se registró en la calle Rosario al norte de la calle Álvarez. Vecinos en el sector reportaron a las autoridades haber escuchado balazos, por lo que de inmediato se desencadenó una movilización de las fuerzas policiales. Los primeros en llegar a la residencia fueron agentes de la oficina del Serif del Condado Stark, que encontraron a dos hombres muertos con impactos de bala realizados con armas de alto poder. Un tercer sujeto se encontraba en otra área de la propiedad gravemente herido en el abdomen, por lo que fue trasladado al Centro Médico Memorial del Condado Stark, donde posteriormente falleció debido a las heridas mortales que le provocaron los proyectiles. Al continuar registrando la caza, los investigadores se percataron que en el interior del inmueble había una granada de fragmentación activa y que se requería de personal especializado para poder desactivarla. Al lugar hicieron acto de presencia personal de elementos del Escuadrón Antibombas de la Policía de Callen, quienes acudieron al lugar para realizar labores de retiro, así como la desactivación del artefacto explosivo. Es por ello que la oficina del Serif pidió al público ponerse en contacto con ellos para dar información fidedigna que lleve a la captura de este individuo pues lo consideran muy peligroso. Cabe destacar que Fernando Flores Rodríguez era líder de plaza en Ciudad Mier, Tamaulipas, además de tener nexos con un fuerte grupo de la delincuencia organizada en el estado de Zacatecas. Por otra parte, cumplido el plazo de reclusión, los agentes ministeriales del estado de Aguascalientes, acudieron al Cerezo Aguascalientes, donde cumplimentaron la orden de aprehensión por el delito de violación. En un fuerte dispositivo de seguridad, el imputado fue trasladado a la Fiscalía General del Estado Hidrocaído, donde los elementos ministeriales de la PGJ de Tamaulipas llevaron a cabo las diligencias correspondientes y una vez liberadas, trasladaron a Fernando hasta su lugar de origen, donde quedará a disposición del juzgado de primera instancia de lo penal del 6º Distrito Judicial en el estado con ejercicio en Miguel Alemán, por el delito de violación. De la misma manera pondrán al tanto de la situación a las autoridades americanas, quienes solicitaron